¿Qué dices raza? Pues estamos aquí con mi compa Trujillo, el Grupo Nuevo Regimen Calando las nuevas Charamambo Strings y nos va a enseñar cómo cortar las cuerdas en caso de que no tengan pinzas Denle una mini twist ahí, dale vueltita hasta que arranque, mira Ahí está, empieza a mirar mejor, mira Eso sí, se les va a desafinar Se va a desafinar un poquito, pero ya no se suelta, ¿verdad? Ya no se suelta, ahí se quedan ya Y se mira más limpio, ¿verdad? No tienes que tener el corte de las pinzas Estas cuerdas, 100% recomendadas, un brillo que tienen Y ahí está, mira, limpiecito Ahí quedó, ¿no? Sin necesidad de pinzas Ya no más una afinadita y cierro, pariente Ahí quedó Ahí quedó, consejos del compa Trujillo, Nuevo Regimen, síganlo en sus redes Saludos Ánimo, saludos Gracias Gracias.